¿Qué hicieron los de transporte del estado compañero? No, pues llegaron y se me cerraron, me dijeron que si yo era Uber, yo le comenté que no era Uber, llegaron, se me cerraron, la grúa entró por la parte de atrás, subí al coche con el vehículo prendido y yo arriba y no me dejaron bajar del coche, no me dejaron, es más no me dieron ningún documento donde acredita que me están quitando el coche y no me dejaron bajar nada, hasta que yo me bajé cuando estaba arriba de la grúa y pues ya fue cuando llegaste, llegó el rey por mí ¿Qué pasó con los usuarios? Se bajaron, se bajaron ¿Se bajaron caminando? No, que según nos iba a llevar uno de ellos ¿Los papeles güey? Los papeles están en el coche, de hecho todo está en el coche, yo no traigo nada, no me dieron ningún papel donde acredita que me están quitando el coche ¿A la hora de quitarte el carro te sellaron las puertas? No, nada, nada, se lo subieron así ¿Te entregaron una nota de infracción o de retención? Nada ¿Te dijeron que delito estabas cometiendo? No, nada, nomás me subieron el coche así Se lo atravesaron Y se fueron ¿Subieron el carro cuando tú estabas arriba? Arriba del coche ¿Se quisieron hacer un arrastre con una persona a bordo? Sí, yo estaba arriba, de hecho yo me bajé del coche hasta que estaba arriba de la plataforma de la grúa ¿Estás de acuerdo que venimos aquí a solicitar que te den la documentación de lo contrario?